presentarle a usted nuestros cartones de hoy que encabeza el queridísimo Monero Manrique, David Manrique, y que dobla y edita magistralmente el muy talentoso de Biomayim Budombrowski aquí en Sin Censura. Los cartones... ¡Sin Censura! Los intelectuales... Manrique. ¡Estamos hartos de la política de abrazos y no papachos, como este! Páguese este chequezote de 250 millones a nombre de Héctor Aguilar Camín. Añoranzas del privilegio, Rocha. Aunque añoramos la dictadura perfecta, nos conformamos con que vuelva a poder una caricatura perfecta. Engañando a los jóvenes, Rapé. ¡Jóvenes! ¡No dejen su futuro a la suerte! ¡Tanto rollo para no decir que si no votan por Xochitl me quedo sin apapachos millonarios otros sexenio! Nostalgia de los apapachos, el mayo monero. Parece ese gobierno nos apapachaba. Voces Biomayim Budh, síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón, Monero Manrique, Monero Rocha, Monero Rapé, y el mayo monero. Y los revió a Mayim Budh, un brosquiache. Bueno, pues ahí están nuestros queridos compañeros. Ya saben que el queridísimo Monero Manrique, David Manrique, está en sus redes sociales. Publica sus cartones en Luces del Siglo, para que no se lo pierda ahí. También lo vea, lo lea, lo disfrute ahí en Luces del Siglo. Hoy tuvimos la participación del Monero Rocha, de Gonzalo Rocha González. Usted sabe que hay Monero Rocha, publica sus cartones en La Jornada. Y, por supuesto, tuvimos la participación del Monero Rapé, Rafael Pineda Rapé, que publica sus cartones en Milenio. Milenio, por cierto, me da mucho la atención. Ah, y el mar, mire, por supuesto que el queridísimo Mayo Monero, el Mayo Monero que, pues yo sigo en Facebook y en X, y que le pone sus buenas zarandizas al, pues a los fachos. Todos doblados magistralmente y editados magistralmente por el muy talentoso Biomayín Budombrowski, quien ya nos amenazó ayer con que mañana y pasado mañana vienen los cartones fuertes, ¿eh? Advierte, Biomayín Budombrowski, que mañana y pasado, como son días especiales de Sin Censura, pues ahí están, ¿no? Los, van a venir cartones aún más fuertes. Así que, bueno, le decía que me llamó la atención que ayer, en la mañana, era el presidente López Obrador.